El proceso de saneamiento representa un impulso al desarrollo que en este caso ha sido fruto de la unión entre los tres países, señalaron los cooperantes. El convenio trilateral entre Nicaragua, Brasil y Suiza se firmó en julio de 2012. Era el primer convenio de este tipo para Suiza. El desarrollo de las herramientas permitió a este país la implementación de saneamiento masivo en el marco del programa de agua y saneamiento en pequeñas ciudades de COSUDE. Con esta actividad, Suiza construye puentes entre instituciones y ofrece plataformas de colaboración entre actores de distintos países. La investigación técnica es un aspecto importante de la relación bilateral de Brasil con Nicaragua. Para el gobierno de Brasil, el intercambio de experiencias y conocimiento y la transferencia de tecnología son esenciales para el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales de los países. Damos especial importancia a los proyectos que promueven el proceso de aprender haciendo. En el caso de Nicaragua, es importante recalcar la armonía existente entre los dos países en materia de cooperación técnica y la ayuda suiza. Las obras ejecutadas incluyen un sistema de alcantarillado sanitario condiminal que lleva aguas residuales a plantas de tratamiento. Es un proyecto interesante porque es más que todo transferencia de tecnología. Aplicar la tecnología condiminal de Brasil para el municipio del COSUDE y a través de nuestro gobierno, del FICE, es que hemos logrado tener este alcantarillado sanitario en el casco urbano del COSUDE. Y es un proyecto de suma importancia para toda la población porque protege el medio ambiente, los provee más higiene al pueblo y estamos, las familias del COSUDE, mil familias, los vamos a conectar al condominial, tenemos tres plantas de tratamiento. En la construcción de las obras también hay aportes económicos en Nicaragua y la inversión total fue de 4.5 millones de dólares aportado por las tres contrapartes. Daliano Caña, Noticias 12.